Mi ex me dice, nunca vas a ser popular Mientras trabaja en Playboy Internacional Mi ex repite, nunca nadie te va a escuchar Yo creo, que en el fondo, todos sentimos por igual Yo quiero ser popular, 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 popular Yo quiero ser popular, 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 popular Viene y me cuenta, que el tren ya se pasa por atrás Que sea buena madre y que sea buena hija Y que no me olvide pagar el gas Y yo, que no puedo parar de escribir cuando todas se van No quiero imaginar lo que sería Si no vuelven más Yo quiero ser popular, 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 popular Yo quiero ser popular, 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 popular En mi fiesta de quince, yo solo quería brillar Pero esa noche de estrellas, la luna me enseñó a llorar Yo quiero ser popular, 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 popular Yo quiero ser popular, 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 popular Yo quiero ser popular, tan popular Yo quiero ser popular, 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 popular Yo quiero ser popular, popular, popular Yo quiero ser popular, popular Yo quiero ser 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 popular ¡Gracias!